El restaurante Ñañú, Cocina Otomí de Raíz, logró poner en alto el nombre de Mixquiaguala de Juárez al obtener el galardón de esta iniciativa. Con más de 4.000 votos en la encuesta organizada por la Secretaría de Turismo meses atrás, este establecimiento destacó en la categoría de establecimiento de alimentos y bebidas. El reconocimiento se basó en la calidad, sabor y autenticidad de los platillos, resaltando la creatividad, tradición y contribución a través del uso de ingredientes tradicionales. Solo fueron 8 los ganadores en diversas categorías, en donde Mixquiaguala se distinguió por este innovador concepto gastronómico. Durante su participación en la quinta edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, el restaurante Ñañú, Cocina Otomí de Raíz, no solo promocionó la rica oferta gastronómica de Mixquiaguala a los asistentes locales, sino que también dio a conocer la autenticidad de su cocina a nivel nacional e internacional. Un logro que destaca la importancia de la promoción gastronómica local y consolida a Mixquiaguala de Juárez como un referente en el ámbito turístico. El Gobierno Municipal de Mixquiaguala de Juárez, que encabeza el maestro Jonathan Álvarez Cruz, reconoce y felicita al chef Juan Antonio Rodríguez y a su esposa Cintia Salvador Mera por este gran logro. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.